Pareciera que te tengo aquí en mis brazos Y siento que fue ayer que te besé Yo sé que ya ha pasado mucho tiempo Pero guardo tu recuerdo como miel Y es que todo lo que había perdido lo he recuperado Todas esas lunadas que pasé contigo Y porque tus besos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino Y es que de lo poco que parece mucho me he quedado Todas esas estrellas que bajé Que fueron solo para ti Y porque tus besos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino Pareciera que te adueñas de mis sueños Y siento que te llevo aquí en la piel Yo sé que nuestra historia fue el pasado Pero guardo tu recuerdo como miel Y es que todo lo que había perdido lo he recuperado Todas esas lunadas que pasé contigo Y porque tus besos se me acumularon Y porque tus besos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino Y es que de lo poco que parece mucho Y es que de lo poco que parece mucho me he quedado Todas esas lunadas que pasé contigo Todas esas estrellas que bajé Que fueron solo para ti Y porque tus besos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino Tu recuerdo divino Oh, 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 oh Gracias.